Hola y bienvenido a un nuevo video en mi canal Antes de empezar quiero aclarar que este video básicamente es una traducción De un video hecho por Lewis Bond del canal Griswell Yo quería compartir esto en español ya que me parece muy interesante Y si es que tiene buena recepción voy a empezar a escribir mis propios ensayos sobre películas Pero en esta ocasión tengo que admitir que básicamente es el mismo video que hizo él Pero en español Espero que puedan apreciarlo, aprender mucho de él Y la verdad es que la película Hair es una obra de arte Empecemos con el video Esta es la primera toma de Hair Un film de Spike Jonze Explorando una nueva cara del género romántico Donde el romance que el espectador ve Es sobre un hombre y un sistema operativo inteligente O al menos en la superficie es sobre lo que va la película Pero para el final de la película, dependiendo como la entendiste Quizás hayas tenido una experiencia casi trascendental Conectando tus experiencias propias con las ideas existenciales que la película plantea ¿Qué significa en verdad amar a alguien? Y ¿Qué propósito da el amor a nuestras vidas? Es cerca de los primeros minutos que se nos da las técnicas y los temas que se utilizarán para citar estas complejas preguntas a lo largo de la historia Algo muy interesante sobre la cinematografía de Hair Es que su núcleo es la historia de amor Y hacer una historia de amor es una cosa Hacer que el sujeto principal del film sea emocional y sensible puede ser una tarea muy difícil de capturar Pero ¿Cómo puedes mostrar el florecimiento y decaimiento de una relación entre dos personas cuando solo una está presente? ¿Hola? Estoy aquí ¿Hola? ¿Hola? Hair es una historia de amor en su narrativa Pero en términos de una película en sí, es el estudio de un personaje Cuando muchas representaciones de afecto en el cine tienen un dúo de personajes a los que seguimos Hair tiene solo uno Una decisión artística que separa a Hair de muchas otras representaciones románticas Theodore Trombley es nuestro personaje principal Y aunque él existe en un Los Ángeles futurista Un mundo desconocido que quiere ser explorado Son las características que hacen a Theodore un individuo único Donde la película prioriza casi toda su atención al seguir la convicción del estudio del carácter del personaje principal Hair logra poner a la audiencia en los zapatos del protagonista Seguimos a Theodore casi exclusivamente Y por ende nos empatizamos con él Vemos el mundo a través de sus ojos Y ganamos más comprensión de sus experiencias Pero aún más importante, él empieza su historia en un estado de inquietud Una de las formas más efectivas de dar origen a un viaje emocional Y correlativo con el espectador Porque limita la existencia del personaje exclusivamente al universo del film Y sabemos tanto del personaje que sabemos que él no es merecedor de tan melancólica experiencia Por lo que empatizamos con él Es la estructura de la película que nos ayuda a identificarnos con nuestro protagonista Pero es por las sutiles elecciones en técnicas cinematográficas Donde Hair es capaz de desarrollar profundidad en el arco de personaje de Theodore Theodore está perdido en un estado de limbo emocional Pero a través de la cinematografía, sus opciones están puestas en el frente Decidir si va a ir por el estilo de vida que quiere O por el estilo de vida que necesita Toca una canción melancólica Otra canción melancólica El tema dominante de Hair es la soledad Algo que nuestro personaje principal está muy familiarizado La noción de que él no encaja está constantemente en su cabeza La película demuestra esto durante todo el film Por ejemplo, Theodore constantemente parece estar viajando en diferente dirección a las personas que lo rodean Señalando cuán perdido está en este mundo Y el contraste de sus brillantes y coloridos atuendos Suele destacarlo de su entorno más apagado Theodore simplemente no parece pertenecer aquí Descubrimos que la causa de su aislamiento Viene de la reciente separación de su esposa Y el vacío que dejó La composición de escenas en la película Ejemplifica cuánto esta soledad lo afecta Siempre mostrando parejas En dos tomas Pero mostrando a Theodore en una sola El vacío del fotograma haciendo mímica de su lucha interna Él contrarresta su sentimiento de la misma manera que muchos lo hacemos Evadiendo responsabilidades Dando lugar a actividades que nos dan gratificación instantánea En oposición a cualquier satisfacción a largo plazo Juega videojuegos que no parecen tener ningún objetivo real Y cuando se habla de soluciones reales de sus problemas Te extraño Digo No al triste y sombrío tú Al viejo divertido tú Hay que salir Contéstame el mensaje Solo las ignora Pos poner respuesta E-mail del estado del tiempo Y siempre va a la realización fácil y rápida Todos estos detalles sirven para mostrar que Theodore Necesita recuperar la estructura de su vida Y el film No solo muestra que necesita hacerlo Pero también logra indicar El cambio que Theodore quiere La manera más común de mostrar esto en Hair Es a través de su uso de montaje Hay muchos acontecimientos Donde el presente es intercortado Con escenas del pasado de Theodore Normalmente Esta solo sería una breve forma de mostrarnos Una visión de la antigua vida de nuestros personajes Pero en Hair Aprendemos como el pasado Afecta el presente A través del uso de la teoría del montaje A veces la edición No es solo cuando decides cortar Pero ¿Dónde lo haces? El concepto detrás de la teoría del montaje Hecha popular por Sergei Eisestein Es cuando dos pedazos de material Son puestos lado a lado Un tercer significado es creado La unión de una toma Representando una idea Con otra Representando otra Resulta en el surgimiento De un nuevo insinuado tercer significado Piénsalo como una sugerencia psicológica Por ejemplo Mira las tomas del pasado de Theodore Sin ningún contexto Es reconfortante Es una hermosa representación de afecto Pero puesta junto a esta imagen Tiene nuevo contexto Imaginemos que estos segmentos de la película Fueron utilizados como transiciones entre escenas Aún así Funcionarían para enseñarnos Acerca del pasado de Theodore Pero en Hair Un primer plano de la cara de Theodore Siempre procede Después de todos estos montajes Sabiendo lo que sabemos Acerca de la teoría del montaje Esto crea el tercer significado Que estos montajes Son el pensamiento fragmentado de Theodore Y al entender este contexto No solo aprendemos sobre su pasado Pero también sobre sus deseos Simplemente con la edición de la película Aprendimos acerca de las metas De nuestro personaje Sin la necesidad De que nos lo expliquen El hecho de que Theodore Decida pensar en estos momentos A pesar de que duelen Es porque esta es la vida que él desea Sin embargo Su estilo de vida Es el que lo detiene Sobre una satisfacción más profunda Que necesita Eventualmente Theodore Conoce a Samantha Y esto evoluciona A una significante conexión Que es la que Theodore Está buscando Pero como vemos Él sigue conflictuado En sus decisiones Theodore y Samantha Sí se aman Esto no se puede negar Sin embargo En su relación El amor de Theodore Por su exesposa Por interacción humana Es su verdadero deseo Es aquí donde Hair Utiliza la herramienta Narrativa de deseos Versus necesidades Theodore no reconoce Sus problemas De hecho La única forma En la que puede expresar Sus emociones Es a través de su trabajo Porque amo la forma En la que ves el mundo Estoy muy feliz De estar contigo Y mirar el mundo A través de tu mirada Te amo María Él quiere desconectarse Porque sus necesidades Están contrapuestas A sus deseos Una relación Es la única forma En la que Theodore Valida su existencia Pero la película Nos muestra Que si Theodore Quiere dejar su soledad Él tiene que aceptar Que no siempre Podemos tener Lo que queremos Entonces Si él espera Contrarrestar la tristeza Que él siente Tiene que ganar Una gran conexión Con el mundo Que lo rodea Y es en este mundo Que la película Nos muestra Las necesidades De Theodore Si las necesidades De Theodore Están manifestadas Visualmente En una desconexión Con su entorno Entonces la utilización De la película De desenfoque de campo Demuestra cuán lejos Está Theodore De sus metas Hair es ubicua En la utilización De profundidad de campo Pero es muy específica Cuando lo utiliza Y cuando no lo utiliza Casi todas Las tomas de Theodore Y el horizonte De Los Ángeles Muestran a Theodore Enfocado Y la ciudad desenfocada Esta técnica Crea la desconexión Entre los dos sujetos Porque los hace sentir Desprendidos Uno del otro Y establecimos Que el mundo Es con lo que Theodore Necesita conectarse Sin embargo Esta pieza visual No sugiere Que el mundo Lo está rechazando Teniendo un sujeto Y su entorno enfocado Es una técnica Donde puedes aprender Más sobre tu personaje A través de cómo Su entorno Es reflejo De su personalidad Pero aquí parece El cambio Y el cambio A momentos De profundo enfoque Conectando a Theodore Con su mundo Es algo agridulce Pero honesto Durante muchos De los momentos Cuando Theodore Parece estar feliz Con Samantha La película Empieza a cambiar Sutilmente Él viste colores Que lo mezclan Más con su entorno La iluminación Es más cálida Pero al mismo tiempo La relación Con su mundo Permanece inalterada Estos pequeños Cambios de tono Vienen con un precio Porque la relación Entre Theodore Y Samantha Sin importar Cuán satisfactoria Está condenada La película sugiere Que la felicidad Que Theodore Tiene Es meramente artificial Porque no ha reconocido Sus verdaderos problemas Simplemente está Empujando los pensamientos De su antigua vida Detrás de su mente Y eso es lo que Influencia sus decisiones Y esta combinación De los deseos Del personaje Interrumpiendo Sus necesidades Es perfectamente Resumido En una oración Era una historia Que me contaba A mí misma Donde Yo era De alguna forma Inferior No es interesante El pasado Es solo una historia Que nos contamos A nosotros mismos Los montajes Del pasado De Theodore Son las mentiras Que Theodore Se dice a sí mismo Se ha vuelto Esclavo de la idea Que él puede vivir En la utopía Que él anhela Así es como La película Nos muestra Deseos Versus necesidades Aclarándonos Cuáles son Las metas Personales Del personaje Pero como Siguiendo esas metas Tristemente Solo los elimina De un cuadro Más grande Y mientras Esté aquí Y yo Quiero permitirme Disfrutar Al carajo De un cuadro El único culpable De vivir De vivir a través De su trabajo Algunos lo hacen A través De su arte Otros tal vez Lo hacen A través De una relación Y todos De cuando en cuando Ignoramos el mundo real Por nuestra tecnología El crimen Más grande De un cuadro 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 Harry nos muestra Que la soledad Es una parte De la vida Que debemos superar Pero lo que me convierte En mí Es mi habilidad De crecer A través De mis experiencias Así que Evoluciono A cada momento Igual que tú Y así como Theodore Empieza a aceptar Que la felicidad No siempre llega De los lugares Que queremos Su mundo Se abre a él Y nuestro personaje Comienza así Y termina Así Harry es un ejemplo De cómo el arco De un personaje Puede ser Completamente utilizado A través de metáforas Visuales Y a veces Al crear un personaje Sus necesidades Deben ser priorizadas Sobre todo lo demás Porque a pesar De que signifique Aceptar un grado De tristeza En su historia Así es la vida Y solo con esa realización Llegamos al lugar Donde debemos estar Ok Aquí viene I'm Lying On The moon My dear I'll be There soon It's a Quiet And starry Place Times where I'll be I'll be I'll be